¡Me voy a matar! ¡Qué sueño tan raro! ¡Sé! ¡No! ¿Qué es esta sustancia amarilla de las abuelitas? ¡Pobre abuelita! ¿Ya está bien? ¿Tú quieres que te la pelote un poquito más? ¡Aguanta! Nunca me he dicho que me van a pagar por esto Solo relaj Culpable ¡Acción! ¡No puede ser! Nunca más salgo en un video de enchufe Porque ni siquiera me pagaron estos hijos de la muerte ¡Ni a mí tampoco! Inocente o culpable Soy inocente Aquí en la cama con delfín El Cristian es bueno moneando la cámara ¡Aguanta! Siempre me sacan haciendo películas de sodio La cosa es que si tú te adelantas Exacto Aquí ¡No hay que ir! ¡Ey! 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 ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Te pregunto de dónde? Uh, culito blanco ¡Aguanta! ¿Podemos pegarle esto, please? Te toca la jufuera No contaba con ella, me salió de las esposas Ah, dormir conmigo, dormir contigo es literalmente Un trato con el diablo No puedes irte ¿Por? Porque no sabía ¡Ay! ¡No puede ser! El culo me lo pongo pegado a mi ojo, pero yo no Nos volvemos a encontrar, Maxima ¡Aca! Sabía que ibas a hacer eso ¡Toma buena! ¡Aguanta! ¡Misita! ¡Cambia, mira cómo me la da! Eso es lo que yo hago cuando no estoy trabajando en enchufe ¡No puede ser! 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 Gracias.